Shalom y bienvenidos a Bia Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zerah Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarás a israel.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hoy vamos a ver cómo Faraón, aunque logró entender la verdad espiritual, aunque supo que Dios es real y justo, mientras que Faraón era injusto y pecador, a pesar de eso, Faraón nunca se sometió a Dios, sincera y honestamente, para cumplir su voluntad. Tú y yo debemos entender que esto ha sido escrito en la Biblia para nosotros, para que podamos ver todas las cosas que revela la palabra de Dios sobre todos estos personajes y que podamos aprender de sus vidas. De quienes eran fieles, aprendamos los principios de la fidelidad. Y de quienes eran rebeldes, para aprender por qué se revelaron, qué los motivó a decirle que no a Dios. Y librarnos nosotros mismos de esa manera de pensar, de esa mentalidad y de esa conducta. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, capítulo 9. Libro de Éxodo, capítulo 9. Estamos listos para el verso 13. Y nos enfocaremos en una plaga, conocida como Barad, o el granizo que cayó del cielo. En muchas maneras, a esta plaga se le dedican muchos versos de las Escrituras. Imaginen el pavor y la destrucción causados por estos grandes y singulares granizos. Y digo singulares, por lo que vamos a aprender en unos minutos. Este granizo será portavoz de la gloria de Dios, la cual Él manifestará en este mundo a través del juicio. Y es muy importante que tú y yo entendamos eso. Que Dios traerá su gloria a este mundo, su gobierno, su verdad, a través del juicio. Por eso es tan importante que entendamos el juicio de Dios. Iniciemos. Éxodo 9, verso 13. Y el Señor habló a Moisés. ¿Y qué le dijo? Levántate temprano en la mañana y toma lugar. Posiciónate a ti mismo delante del faraón. Hemos oído esto antes. Levantarse temprano en la mañana es un indicativo de prioridad. Busca mostrar un sentido de urgencia. No quiero decir urgencia desde la perspectiva de Dios, ni tampoco desde la perspectiva de Moisés. El énfasis aquí está en cuán urgente es esto para faraón. Porque Dios está haciendo más severo en cada plaga. Y leeremos esto sin la menor de las dudas en la palabra de Dios en breve. Leemos a mitad del verso 13. Levantate de mañana, ponte delante de faraón y dile, Así dijo el Señor, el Dios de los hebreos. Esto busca enfatizarle a faraón que hay un Dios y que de una manera especial Dios tiene una relación con los hebreos. ¿Cómo es esa relación especial? Es algo que debemos siempre recordar cuando estudiamos la palabra de Dios. Es fundamental para dividir correctamente la verdad de las escrituras. Y me refiero a la importancia de un pacto. Ellos son los hebreos gracias a un pacto que se estableció. Ese término, jaivrim, los hebreos, se refiere a un cruce, a pasar de un lado a otro. Y el énfasis es el siguiente. Que este es el pueblo que atravesó el cruce a la tierra de Canaán. Llegaron con un llamado. Llegaron con una herencia. Llegaron con un propósito. Y lo que Dios le ha venido diciendo a faraón por medio de Moshe y Benajarón, Moisés y Aarón, es que faraón está obstruyendo este propósito. Él está atravesado en el camino. Está demorando el proceso. Y debido a esa conducta, habrán serias implicaciones. Esas implicaciones han sido anunciadas ya. Han sido predichas a través de algunas de las plagas. Pero ahora, sin la menor de las dudas, las cosas se volverán más difíciles para Egipto. Para el pueblo de Egipto. Para los siervos de faraón. Y para el propio faraón. Le dirás a él. Así dijo el Señor Dios de los hebreos. Y una frase conocida que ha dicho muchas veces ya. Dice. La implicación es, me servirán a mí y no a ti. Ellos son mi pueblo y no el tuyo. Tú tienes en tu posesión, faraón, algo que no te pertenece. Tú estás apropiándote indebidamente de las posesiones de Dios. Y, por lo tanto, habrán serias consecuencias. Detengámonos para hacernos una pregunta. ¿Somos culpables de este mismo pecado? ¿Estamos en posesión de algo que le pertenece a Dios? ¿O de algo que tiene un propósito distinto al uso que le estamos dando? Cuando nos apropiamos indebidamente de las cosas de Dios, las consecuencias serán muy serias. Y por esto es muy sabio que con frecuencia nos presentemos ante el Señor, que alcemos nuestro rostro ante Él y le pidamos a Dios que sea quien te enseñe, por medio del Espíritu Santo, a descubrir aquellas cosas que no le agradan a Él, aquello que estás usando para tus propósitos y no para sus propósitos, aquello que Él ha provisto para cumplir su voluntad, pero que tú estás usando indebidamente para tus propios deseos. Serias consecuencias, como vamos a ver, suceden cuando ese es nuestro comportamiento. Pasemos ahora al verso 14. Esa es la implicación de ese término, haaretz. Noten lo que dice, yo, sholeach, yo enviaré. No está hablando solo de esta plaga, sino que está advirtiendo que Él seguirá todo el plan. Esto es profecía. Dios lo sabe todo antes de que pase. Él había anunciado esto incluso antes de que Moisés se presentara ante Faraón la primera vez. Que Dios se moverá para manifestar todas sus plagas, es decir, todas las plagas que Él quiso poner allí, porque conocía el duro corazón de Faraón. Y él también conoce que lo que Dios hará, endurecerá, fortalecerá y cerrará el corazón de Faraón aún más. Porque como he dicho una y otra vez, la verdad es que la falta de respuesta de Faraón, su rebeldía ante la manifestación de la revelación de Dios a él, de una manera innegable, ese rechazo, endureció su corazón. Causó que Faraón se volviera más terco y más fuerte en su propia perspectiva. Lo mismo aplica para nosotros. Cuando negamos la revelación de Dios, eso tendrá un terrible efecto adverso en nuestro corazón. Es decir, en las decisiones que tomamos, en nuestra visión del mundo y en nuestra manera de pensar. Entonces dice, porque esta vez enviaré todas mis plagas a tu corazón y a tus siervos y a tu pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto? Muy sencillo. Por causa de, o con el fin de que, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra, que él es el único y verdadero Dios viviente. Y Dios obrará, no te pierdas esto, Dios obrará, y lo ha venido haciendo ya, de manera significativa, durante un buen periodo de tiempo, para manifestarle su verdad a Faraón. En un sentido, como veremos en unos minutos en el verso, en un sentido, Faraón sabe esto. El problema es que su conducta y su conocimiento no van de la mano. Él sabe cuál es la verdad. Él ha testificado antes que Dios es poderoso y más poderoso que él. Por lo tanto, la lógica exige que uno responda en obediencia a Dios. Pero, Faraón no actúa así. ¿Por qué? Porque se ha vuelto esclavo de sus propios deseos. Él quiere mantener su perspectiva de la vida. No quiere cambiar ni ser transformado por la revelación de Dios. Y esa mentalidad de Faraón no es algo exclusivo de él. Yo argumentaría que la mentalidad de Faraón es común para la mayoría de la humanidad. Pero no es una mentalidad que agrade a Dios. No es una mentalidad que fomente la manifestación del poder de Dios en tu vida, para la bendición, el gozo y la paz. No. Tenemos que conformarnos a su verdad, no rechazar su verdad. Entonces dice... Para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Verso 15. Porque ahora... Yo enviaré, o literalmente, yo envié. Hay un cambio. Si te fijas en el verso 14, dice... Aní sholeach. Que significa enviaré. Pero aquí en el verso 15, dice... Ki ata. Porque ahora... Shelahti. He enviado. Es decir... El proceso para que inicie este capítulo, este episodio en tu vida, ya está en acción. Es algo que está ocurriendo. Y aunque Dios ya lo sabe, vamos a ver aquí cómo reaccionará Faraón ante esto. Ante todas las plagas de Dios. Dice... He enviado mi mano, y te golpearé a ti, y a tu pueblo, con de ver. De ver es una pestilencia. Y a lo que se refiere es a esta plaga de barad, de granizo. Esto sucederá por medio de su palabra. Hay un juego de palabras porque la palabra deber y la palabra de bar se escriben igual en hebreo. Sin las tildes, pudiésemos decir que el término significa palabra, como creo que algunas Biblias lo traducen. Pero dice... Te golpearé a ti, y a tu pueblo, con esta pestilencia. Y noten lo que dice aquí. Este verbo significa esconder algo o cubrir algo. La mayoría de las Biblias lo traducen como ser barrido o destruido de la tierra. Y lo que Dios está diciendo es lo siguiente. Mucha atención. Mediante esta pestilencia, esta plaga, esta palabra que Dios ha proclamado, ¿qué sucederá? Todas estas plagas producirán que Faraón se vuelva alguien insignificante. Él quedará oculto en vez de ser manifestado. Y eso es lo que hace Dios. O bien Dios te levanta, o te derriba. Él edificará tu vida, o te ocultará, te esconderá. Porque te has vuelto un testigo inapropiado, que no refleja sus estándares, su carácter, sus atributos y su voluntad. Dios está advirtiéndole a Faraón que él ha escogido el camino hacia la insignificancia. Y aquí hay sabiduría para nosotros. Si no somos guiados por el Espíritu, si no somos sumisos a la palabra de Dios, vamos a tomar malas decisiones. Y esas malas decisiones, desde una perspectiva de reino, no tendrán la más mínima importancia. La gente trabajará, se esforzará, invertirá todo lo que tiene, todos sus recursos para adquirir y acumular. Y aunque logren adquirir y acumular exactamente lo que quieren, lo que logren, no tendrá la importancia duradera, no será nada eterno. Nada de lo que su vida logre tendrá cualidad eterna. Pero hay un opuesto para esto. Cuando nos sometemos al plan de Dios, lo que edifiquemos tendrá implicaciones de reino, importancia eterna. No serán cosas que se desvanezcan. De hecho, será refinado y brillará más en el reino de Dios. Entonces, él le está diciendo a Faraón, estás eligiendo un camino hacia la extinción. Quedarás oculto, escondido. Terminarás siendo insignificante. Pasemos ahora al verso 16. Sin embargo, para esto, con este fin, dice, para esto te he puesto. Con el fin de mostrarte mi poder. Faraón ha sido puesto en esta situación para que pueda hacerse consciente del poder de Dios. ¿Por qué? Por su posición. Él es el rey de Egipto. En esa época, Egipto era el imperio más poderoso del mundo. Y Dios le está diciendo, no te pierdas esta invitación. Dios sabe lo que pasará. Él siempre lo supo. Pero a pesar de todo, Dios le está dando la oportunidad a Faraón de hacer lo correcto. Aunque él sabe que no lo hará. Más, eso no significa, y lo digo con el mayor énfasis, eso no significa que Dios está causando que Faraón actúe incorrectamente. ¿Recuerdan lo que pasó con el Mesías y sus discípulos la noche que fue traicionado? Él dijo, ustedes, todos ustedes, me negarán. Él sabía que eso sucedería. Pero sin embargo, él los llevó al jardín del Getsemaní y les dijo, oren, para que no caigan en tentación. Él estaba siendo sincero, aunque sabía que ellos fallarían. Pero él no fue quien lo causó. Él simplemente lo sabe todo. Y esta es una verdadera oportunidad para Faraón. No se trata de un teatro, un guión ya preescrito, que él tiene que seguir. Eso no es bíblicamente cierto. Dios lo sabe todo de antemano, pero él no es el autor ni el causante de la desobediencia de Faraón. No, fíjense en lo que dice. Y sin embargo, para este fin te he puesto, para que tú veas mi poder, para que tú proclames mi nombre en toda la tierra. Ese es el llamado que tiene Faraón sobre su vida. Bien, así es como esto va a funcionar. Y esto habla de la naturaleza de Dios y de su soberanía. Sabemos que estas plagas, todas estas plagas, ellas anuncian el poder y manifiestan la gloria de Dios. Así que, en un sentido, incluso con la desobediencia de Faraón, el poder de Dios y su sabiduría está siendo proclamada por toda la tierra. Pero esto fue, bidíabat, después del hecho. Dios hará su voluntad, pero Faraón no se sometió. Si Faraón le hubiese dicho al pueblo, el Dios de los hebreos, él es Dios, adórenle. Él es aquel que creó los cielos y la tierra. Es su revelación, su palabra, la que deben obedecer, tal como yo lo haré ahora mismo. Faraón hubiese sido bendecido. Y la gloria de Dios se hubiese manifestado en él de esta manera. Pero aunque Faraón dijo no, la voluntad de Dios igual se cumplirá, su gloria será manifestada, pero no a través de la obediencia de Faraón, sino que habrá juicio contra Faraón por su desobediencia, mientras el nombre de Dios igual es proclamado en la vida de Faraón. Faraón, sea por obediencia o por desobediencia, Faraón pudo haber sido bendecido si hubiese obedecido, pero él eligió la desobediencia y eso acarrea la condenación y una eternidad de insignificancia. Pasemos ahora al verso 17. Dice, Todavía estás, odhá, mistolel. Mistolel, algunas Biblias lo traducen como pisoteando u oprimiendo. Es un término para pavimentar, como pavimentar un camino. Recordemos que en la antigüedad eso se hacía echando rocas al suelo. Y esas rocas se ponían en un lugar y de allí no se movían. Eso hacía que el camino fuese estable, que permaneciera allí. Dios utiliza este mismo término. Es muy singular. Le está diciendo a Faraón, Tú estás oprimiendo a mi pueblo, porque los estás esclavizando aquí. Lo que quieres es que ellos se queden aquí de manera permanente. Mas Dios está en contra de esa intención. Dice, Todavía te encuentras oprimiendo a mi pueblo. Y no los quieres enviar. Aquí está la clave. Vemos una batalla desarrollándose, en la que Faraón dice, Yo me los quedo. Me aferraré a ellos aquí. Y Dios dice, No. Tú los enviarás al desierto para que me sirvan a mí. No a ti, sino a mí. Y vemos que esta pelea tiene asaltos. Y estos asaltos están sucediendo por la pura gracia de Dios. Por su deseo de ver a Faraón cambiar. Él sabe que no cambiará. Pero aún así, Dios es fiel. ¿Por qué? Bueno, veamos una verdad teológica muy importante aquí. Verán, Dios sabe quién lo recibirá y quién lo rechazará. Siempre lo ha sabido. Pero, si lees, por ejemplo, primera de Juan capítulo 2, dice que el Mesías se ha convertido en la propiciación. Es decir, el elemento de expiación y redención. El único que nos redime. Pero, ¿qué dice Juan? No solo nos redime a nosotros, sino también al mundo entero. Ese es el potencial. Lo que Él hizo sobre la cruz fue suficiente para toda la humanidad. Y no solamente para algunos. Por esto, aquellos que enseñan, me refiero a los teólogos reformados. Aquellos que enseñan que la expiación del Mesías es limitada solamente para los elegidos, enseñan una doctrina antibíblica. Existen múltiples pasajes bíblicos que niegan esa postura. Uno de mis favoritos es porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La Escritura es la verdad. Vemos múltiples ejemplos en los que aunque Dios sabe que alguien desobedecería, aún así obra, aún así se mueve y ofrece una oportunidad. ¿Por qué? Desde un punto de vista teológico en referencia a la salvación, nadie podrá decir, Dios, ¿tú no me amaste realmente? No me diste oportunidad. Solo fuiste a la cruz por algunos, pero no por mí. Eso es falso. El Mesías puede demostrar por su palabra, por sus palabras verbales que se registraron en la Biblia, que Él amó a todo el mundo e hizo todo lo necesario. Pagó el precio incluso por los pecados de todo el que le rechazaría, de todo el que se perdería eternamente. La gracia de Dios es para todos. El problema no está en lo que Dios hizo, o en lo que el Mesías hizo, no. El problema está, al igual que con Faraón, en la terquedad del corazón. Y veremos esto de una manera muy clara y poderosa en el pasaje que estamos estudiando hoy. Continuemos y avancemos al versículo 18. Es un término diferente para hacer que llueva. Y esta lluvia no será de agua común, sino de granizo. Noten lo que dice una vez más. Verso 18. En hebreo, las palabras se ordenan de una manera diferente que en nuestro idioma. Un granizo muy pesado es lo que dice. Y fíjense en lo que dice con respecto a esto. Lo que significa, como nunca hubo en Egipto hasta este día, desde el día en que se fundó. Lo que está ocurriendo aquí es algo único. Hagamos una pausa. Porque dos semanas después de esta grabación estaré en Carolina del Norte. Eso será el segundo fin de semana de noviembre, año 2019. Toda la información está en nuestro sitio web. Y allí estaremos hablando sobre los últimos días. Específicamente, buena parte de esta conferencia en Carolina del Norte se tratará sobre la ira de Dios. Veremos esto claramente descrito en el libro de Apocalipsis. Específicamente, en los capítulos 8, 9 y 16. Algo que veremos allí es que aquellos que se denominan preteristas, que dicen, oh, el libro de Apocalipsis se refiere a hechos pasados que ocurrieron en el año 70 después de Cristo, y no tiene nada que ver con el futuro. Tal vez los últimos dos capítulos, pero la vasta mayoría del Apocalipsis ya se cumplió. Esos son unos falsos maestros. Porque cuando estudias estos capítulos que mencioné, Apocalipsis 8, 9 y 16, y te fijas en los juicios de las trompetas y los juicios de las copas, queda claro que estos eventos nunca jamás han sucedido en la historia. Ahora, existen algunos falsos maestros que simplemente, y seré muy cuidadoso con las palabras que diré. Pero, cuando lees esto, es obvio. No hay manera alguna que alguien que tenga al Espíritu Santo, no hay manera alguna, y no me retractaré de lo que diré, no hay manera alguna que alguien que tenga al Espíritu Santo, y lea sobre estos sucesos, sobre lo que Dios hará, los eventos que deben ocurrir, después del rapto, sobre este mundo, no hay manera que alguien lea esto y diga, sí, eso ya pasó, ya ocurrió en el pasado. Eso es imposible. Lo que ellos hacen es decir, bueno, yo sé que dice esto, pero realmente son puras metáforas. Son textos espiritualizados que tenemos que comprender con un lente diferente, de una manera diferente, a la luz del Mesías. Y, ¿qué ocurre? Ellos están enseñando falsamente este texto. Lo diré de nuevo. Aquellos que creen esta falsa doctrina del preterismo, son personas que no están oyendo, en lo más mínimo, al Espíritu Santo. De hecho, yo creo que ellos tienen, por así decirlo, al espíritu de Faraón. Faraón, como veremos, simplemente se revela, y de eso se trata el preterismo. Una rebelión en contra de la verdad de Dios. Y digo esto, volviendo al texto, porque este barad, este granizo que caerá, vamos a ver que es algo único, algo nunca antes visto en Egipto. Noten lo que dice. El cual, nunca hubo en Egipto desde el día en que se fundó. O sea, desde la fundación del país, hasta el presente, hasta el día de hoy. Y cuando digo el día de hoy, quiero decir, hasta el día en que Moisés lo dijo. Verso 19. Y ahora, envía. Es el mismo término, shalach, que le ha venido ordenando Dios a Faraón, en cuanto a los hijos de Israel, pero que él no ha obedecido. Dios está dándole a Faraón una especie de progresión, paso a paso. Tú no quieres enviar a mi pueblo, porque aparentemente no crees en mí. No conoces mi poder. Por eso te mostraré mi poder y te diré que ahora debes enviar. Noten lo que dice. El término aquí es, ja es. Significa refugiarse. Entonces envía para que tomen refugio de tu ganado. Envía gente a que recoja tu ganado y todo lo que tienes en el campo. Todo ser humano, todo hombre y toda bestia que se halle en el campo. Y dice, si no los recoges a tu casa, noten lo que dice, caerá sobre ellos el granizo. No solo granizo, sino el granizo. Ese artículo definido, el Hei Yidua, está aquí. Y nos da la idea de un granizo especial. Y dice que ellos morirán. Lo que Dios está haciendo es lo siguiente. Le está dando una oportunidad a Faraón. ¿Oportunidad para qué? Para escoger. Dios no está manipulando a Faraón. No está forzándolo a hacer nada. Él le está diciendo, Faraón, si tú eres sabio, esta plaga, cuyo proceso ya empezó a entrar en acción, es algo seguro. Ya di mi palabra y sucederá a esta hora mañana. Así que tú tienes una oportunidad limitada para enviar gente que recoja el ganado, los rebaños, a los animales y a los siervos que estén en el campo para que entren a tu casa dentro de los edificios. Porque si no lo haces, noten lo que dice. Si no los recoges dentro de tu casa, Yerad Aleihem Jabarad, este granizo caerá sobre ellos y morirán. Es tal como lo que le dijo Moisés más adelante a los hijos de Israel. Pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Elijan la vida. Dios sabe lo que la persona elegirá, pero ellos tienen libertad plena para decidir. Dios no los manipula. Él puede animar algo, puede ayudar, pero no los controla de un modo que nuestras decisiones sean irresistibles, que realmente no tengamos facultad de elegir qué hacer o qué no hacer. Por supuesto que cuando elegimos lo correcto se debe a la obra del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no obrará, presta atención, Él no obrará en nuestras vidas para manipularnos, yendo en contra de nuestras decisiones. Esa no es la naturaleza de Dios. Leemos en el verso 20, Y aquel que tuvo temor ante la palabra del Señor, de sus siervos, de los siervos de Faraón, ¿qué hicieron? Dice, Genis ed avadá vied mic neiju, el jabatim, Genis significa hacer huir, causar que huyan. Entonces, aquel que, y miren esta palabra, el que tema, aquel que le dé prioridad, pues el temor manifiesta que nuestra prioridad es Dios. Aquel que tema la palabra del Señor, de entre sus siervos, de los siervos de Faraón, dice, hará huir, hará que se refugien, ¿dónde? En las casas. Y ellos harían esto con sus siervos y su ganado. Verso 21. Pero aquel que no ponga su corazón, que no disponga su corazón a la palabra del Señor, dice, perderá sus siervos y su ganado en el campo. Y noten el término. Va a ser low Sam libo. La palabra Sam es una palabra que significa poner libo, poner el corazón, y nos muestra algo. Elección. Para aquel que disponga su corazón hacia el temor al Señor, habrá un resultado, mientras que quien no disponga su corazón para temer al Señor, sufrirá una gran pérdida. Perderá sus siervos y su ganado. Es decir, será un error muy costoso. Verso 22. Todo esto es una advertencia, es una instrucción. Ahora veamos el verso 22. Y el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia los cielos, y habrá varad en toda la tierra de Egipto. Eso significa granizo, en toda la tierra de Egipto, sobre hombres y sobre bestias, sobre toda la hierba del campo en la tierra de Egipto. Verso 23. Y Moisés extendió su vara hacia los cielos, y el Señor dio colot. Colot significa sonidos. Muchas Biblias tienden a traducirlo con la palabra hebrea Raham, que significa trueno, o Rahamim, truenos. Pero es el término colot, y es importante, porque lo que estamos viendo aquí es algo único. Ya les he dicho que al estudiar estas plagas, vemos que el barad, el granizo, tiene una cantidad mayor de versículos que la gran mayoría de las plagas restantes. En otras palabras, el Señor resalta esta plaga como el inicio de las plagas finales, con las que Dios derramará de manera definitiva su poder, su poder absoluto sobre Faraón para quebrarlo, y en última instancia, para destruirlo. Pero lo que vemos en este texto es algo muy importante, porque encontramos aspectos similares en las palabras con respecto a Har Sinai, el monte Sinai, donde Dios dará una gran revelación en el futuro, en este libro de Éxodo. Me refiero a los capítulos 19 y 20, donde algunas cosas similares ocurren, y Dios trata a los israelitas con la misma manifestación que vemos delante de Faraón. Mira de nuevo el verso 23, Moisés extiende su vara a los cielos, y el Señor dio sonidos o voces con Lot, y el granizo dice, con fuego fue arrojado a la tierra. La palabra fuego, tijalá, es la misma palabra para caminar, y lo que significa es que habían llamas de fuego dentro del granizo, y eso es importante, porque no era un granizo normal. Habían llamas de fuego dentro de esa tormenta de granizo, de esa precipitación de granizo que caía sobre la tierra. y noten que no solo el daño está siendo enfatizado, sino esos colot, esos sonidos, esas voces, y lo que descubrimos aquí es que esos sonidos eran aterradores, no solamente sus efectos, sino los propios sonidos, porque anunciaban la destrucción que se avecinaba. Encontramos al final del verso 23, y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. verso 24, hubo pues este granizo y fuego llamas, un término distinto, y las llamas de fuego en medio del barad eran muy pesadas, es decir, que este granizo muy pesado trajo consigo estas llamas de fuego, las cuales no se parecían a nada visto jamás en toda la tierra de Egipto desde que se constituyó como pueblo o nación. Esto es algo único, jamás había pasado algo como esto en ningún lugar de la manera y con las características que vemos aquí. Es una revelación muy especial, y vamos a ver que la singularidad de esta revelación le hablará espiritualmente a Faraón. Verso 25, y el granizo golpeó toda la tierra de Egipto y todo lo que estaba en los campos tanto hombres como bestias y toda la hierba o la vegetación de los campos el barad el granizo los golpeó también sobre todo árbol y todo árbol del campo fue partido imaginen esto un día todo luce normal pero al día siguiente sales y a todo el que no atendió la voz de dios lo encuentras tendido en el suelo cadáveres tanto de hombres como de bestias tirados por los campos toda la vegetación destruida noten lo que dice todo árbol fue quebrado y pueden simplemente imaginar el grado de destrucción todos al salir de sus casas y ver todo esto supieron que era algo nunca visto supieron que este fue el dios de los hebreos y sabes que también lo supo faraón no hay duda de eso faraón no está en tinieblas espiritualmente dios ha encendido la luz para él le ha dado iluminación mediante estas revelaciones no es que faraón no entienda lo que está pasando él lo entiende el problema es que no se quiere someter a la revelación de dios pasemos al verso 26 el verso 26 demuestra una vez más la relación de pacto y los beneficios que tienen solo en la tierra de gosén donde estaban los hijos de israel no hubo barad granizo el pueblo los egipcios faraón podían salir al campo e inspeccionar la devastación pero luego mirarían hacia la tierra de gosén allí verían ganado pastando en los campos verían sirvientes trabajadores en sus labores allí verían árboles vegetación sin daños sin muertes de ninguna clase y cuál es la diferencia esta es la respuesta los habitantes de gosén tenían una relación de pacto con dios los habitantes de egipto fuera de gosén no tenían una relación de pacto con dios el pueblo en gosén y recuerden que dijimos hace algunas semanas que gosén proviene del término le geshet acercarse este pueblo cuál era su deseo acercarse a dios estar cerca de él ese término acercarse tiene la implicación de acercarse para servir acercarse para adorar acercarse para obedecer pero en egipto eran rebeldes y por lo tanto aquí vemos las consecuencias de la rebeldía ellos seguían siendo rebeldes a pesar de que aún no era demasiado tarde si la destrucción los rodeaba pero todavía tenían una oportunidad para encontrar el perdón de dios porque lo digo bueno leamos juntos el verso 27 y faraón envió a llamar a moisés y a arón y les dijo he pecado esta vez ahora él no dijo he estado pecando a pesar de que así ha sido pero porque dice esta vez he pecado él ha crecido espiritualmente y ahora entiende que no es nada más un errorcito que cometió y quiero hacer una pausa pero es que esto esto revela algo cuando alguien dice lo siento mucho perdonen mis errores mi mal proceder sabes que sería mejor decir perdonen mis pecados mi iniquidad mis transgresiones saben por qué a la gente no le gusta decir eso hoy en día porque esas tres palabras pecado iniquidad transgresión tienen implicaciones espirituales y bíblicas cuando declaras he pecado ellos entienden que eso está definido por la perspectiva de dios pero si solo dices cometí un error eso no tiene implicaciones espirituales no denota ninguna connotación espiritual por eso la gente admite fallas errores problemas lo que sea pero no debemos hablar como faraón él dijo he pecado esta vez y noten que más dice el señor él es el justo y yo y mi pueblo somos los impíos yo subrayaría eso porque eso es una buena teología y saben que podemos decir si tú no eres si tú no eres un creyente si no has recibido al señor dios de israel en tu vida mediante el evangelio del mesías yeshua entonces puedes decir lo mismo que dios es justo y yo impío los que han recibido el evangelio somos impíos que han sido perdonados somos impíos que fueron transformados por la gracia de dios no por algún mérito propio sino por el amor de dios su gracia su misericordia hemos sido invitados a una relación de pacto con el mesías yeshua mediante la cual nos convertimos en una nueva criatura y eso es verdad para toda persona hagamos otra pausa a medida que nuestro ministerio se ha venido dando a conocer más y más hemos también recibido más y más críticas y no solamente críticas sino también palabras ofensivas e incluso amenazas y eso está bien la biblia dice odiaron al mesías nos odiarán a nosotros debemos esperar eso eso no nos molesta no nos enojamos por eso no tenemos la intención de devolverle esa clase de maltrato a nadie la biblia dice no paguen mal por mal oren por aquellos que los persiguen los odian y los maltratan ese es el mandato de dios así que con sinceridad quiero que sepan ustedes que nos escriben mensajes poco amables que les amamos y no tenemos el menor resentimiento en su contra en lo absoluto pero quizás esos sentimientos y esas acciones vienen debido a una confusión quizás piensen que estoy enseñando que toda esta bondad toda esta gracia todo lo que dios hace solamente se dirige a un grupo selecto de personas pero no es así si tú te identificas y creo que debemos ser respetuosos a pesar de que tal vez yo use palabras diferentes mi intención no es ofender a nadie a muchas personas le gusta escribirnos términos como palestina en nuestras redes sociales y escribirnos correos defendiendo ese tema y no voy a quedarme mucho en este punto pero simplemente diré que si tú te identificas a ti mismo como palestino el dios de israel te ama y él quiere poner las mismas bendiciones en tu vida que él pone en cada creyente en un creyente judío en uno no judío en uno que venga de europa áfrica suramérica o del lejano oriente quien sea la biblia dice claramente que dios no hace excepción de personas solo hay un dios verdadero y la palabra israel es una palabra maravillosa que habla de que con dios hay victoria tener una vida que refleje esa victoria es algo bueno y él ha invitado a todo el mundo de toda tribu toda lengua toda nación y todo pueblo el amor de dios ha sido manifestado para el mundo para toda la humanidad así que si estás enojado conmigo es porque crees que de algún modo quiero excluirte de las buenas nuevas de las escrituras pero de ninguna de ninguna de ninguna manera eso es así mi mayor alegría es ver personas de una gran variedad de nacionalidades de una multitud de idiomas de una multitud de culturas uniéndose y convirtiéndose en una sola familia en el mesías yeshua en cristo jesús ese es nuestro propósito si no estás de acuerdo estás en tu derecho tal como faraón lo estaba pero aquí veremos aparentemente que él está cambiando la pregunta que debemos hacer es está diciendo esto solo de la boca para afuera está solo diciendo palabras amables para deshacerse de la molestia y que pare la destrucción o está experimentando un verdadero cambio espiritual dios desea que faraón tenga un verdadero cambio espiritual como también lo desea para ti mira de nuevo que dijo faraón faraón le dijo a moisés y a arón les dijo he pecado esta vez el señor y él lo llama yud hei bab hei el señor él es justo el justo y yo y mi pueblo somos impíos les diré algo todo el que no ha recibido el evangelio es impío judío y gentil por igual no hay realmente diferencias entre ellos en cuanto a impiedad así que faraón tiene razón cuando dice esto yo y mi pueblo somos impíos y hace algo más que es genial él le dice tanto a moisés como a arón verso 28 dice rogad al señor para que vey rab mijillot colot elohim ubarat que significa rab grande y la implicación es demasiado grandes demasiado fuertes son estos sonidos es interesante no solamente dice hagan cesar el granizo y por consecuencia el sonido se detendría sino que dice primero y principal y el orden es importante hagan parar este ruido esta voz de dios que está anunciando esta varada este granizo tan terrible entonces dice rogad al señor y la implicación es por mí demasiado son los sonidos de dios y el granizo y la implicación es si hacen esto por mí yo los enviaré a ustedes y no seguirán ustedes no seguirán la mod detenidos que significa eso bueno si te toca recoger a alguien en el aeropuerto es algo que hacemos bastante normalmente uno llega en su auto y espera detenido en la puerta esta es la misma idea faraón está haciendo que los hijos de israel estén detenidos allí en egipto los está retrasando en vez de enviarlos al desierto lo que él dice es dios si tú paras este sonido estas voces del cielo que yo escucho proclamando tu santidad tu santidad y mi juicio que se refleja en la destrucción del granizo si tú paras eso entonces yo no seguiré deteniendo a los hijos de israel sino que los voy a enviar verso 29 y moisés le dijo tan pronto salga de la ciudad extenderé mis palmas al señor y las voces jacolot cesarán y el barad ya no será más porque para que sepas que del señor es la tierra o para el señor la tierra le pertenece a él que está diciendo él es el señor de señores y rey de reyes es el juez de jueces y tú vas a ver que en efecto cuando yo salga todo se detendrá ahora vayamos al verso 30 el verso 30 lo revisé en 28 versiones distintas en inglés y todas salvo 2 o 3 lo traducen mal cuando leemos aquí tenemos el término terrem terrem significa de antemano ahora la mayoría de las biblias lo traducen en futuro o como todavía no o sea si no lo haces lo harás en el futuro leamos este verso porque es muy importante que notemos esto y tú y tus siervos yo he sabido quien habla aquí Moisés y dice he sabido algo sobre ti y tus siervos ki terrem cherun mipenei hashem elohim es decir en cuanto a ti y a tus siervos yo sé algo no es que todavía no sino que antes tú has temido la presencia del señor dios lo que le está diciendo es esto tú dices que esta vez será diferente pero Moisés le dice no es verdad no es verdad tú no estás recibiendo una nueva revelación en este día tú estás hablando diferente pero tú y tus siervos ya han sabido esto desde antes esto no es nuevo simplemente están aparentando que lo es pero nada realmente ha cambiado entre ellos que está haciendo Moisés cuando entendemos el hebreo correctamente Moisés está profetizando lo que Moisés está diciendo es sabes que nada ha cambiado yo voy a salir y hacer esto como ya lo hice antes y qué harás tú tú mientes tú dices que nos vas a enviar pero no lo harás dices que dejarás de detenernos para que vayamos a adorar a dios pero sabemos que no lo harás porque he sabido que tienes el mismo entendimiento ese temor de dios tú has entendido las prioridades de dios antes terrem antes eso es lo que le dice fíjense en el verso 31 los versos 31 y 32 hablan de la singularidad del juicio de dios dice el lino y la cebada fueron golpeados porque la cebada aviv que significa aviv primavera esto nos dice que esto sucede en el tiempo de primavera y que destruye dios el destruye el lino y la cebada que son cosechas de primavera él las destruye y dice sin embargo verso 31 al final pero el el lino debido a que el lino estaba give all el lino también give all significa en el tallo es decir en la caña maduro lo que tenemos es a dios diciendo con esta plaga yo destruyo el lino y la cebada porque era tiempo de cosecha dios aniquiló su cosecha pero dice algo más mira el verso 32 dice aquí y el trigo y el centeno no fueron destrozados porque dice afilot geina que significa que ellos estaban afilot viene de la palabra afal oscuro es decir inmaduros el trigo y el centeno no estaban maduros y por lo tanto no lo hice lo que los eruditos enseñan sobre este punto es que dios mostró gracia él destruyó la cosecha presente pero no la futura esta es la gracia de dios su bondad vamos a ver cómo responde faraón a toda esta revelación mira el verso 33 moisés salió de delante de faraón fuera de la ciudad y dice aquí que él extendió sus capas sus palmas ante el señor y qué pasó tal como lo profetizó las voces los sonidos cesaron y el barad el granizo dice no cayó más dios no lo envió más sobre la tierra así que se detuvo también verso 34 entonces todo lo que dios había prometido está ocurriendo moisés está intercediendo él ha tomado la palabra hablada de faraón pero sabe que en su interior faraón no ha cambiado esto es algo que faraón sabe desde antes pero siempre ha sido rebelde y qué pasará miren el texto verso 34 y faraón vio que cesó la lluvia y el granizo y las voces y qué pasó va yosef la jatou vejavet libou quiere decir que cuando faraón vio que todo había cesado dice que él siguió va yosef él siguió en su pecado y noten la consecuencia de ese pecado dice que su corazón endureció que nos dice esto aquí está la revelación subraya esa frase porque lo que nos dice es lo siguiente es su pecado y que es el pecado hay un par de definiciones pero en este contexto esto es lo que es el pecado conocer la verdad de dios saber que él es justo y nosotros impíos pero seguir en nuestra impiedad saber lo correcto pero actuar malignamente eso es pecado y esa clase de pecado causa algo que causa que se endurezca el corazón dios no está metiendo su mano y manipulando la situación no es una ley espiritual si te revelas en contra de la revelación de dios tu corazón se endurecerá cuando sabes lo que debes hacer pero eliges el pecado eso trae un efecto adverso sobre tu corazón y dice que él continuó en su pecado y endureció su corazón él y quien más él y sus siervos verso 35 y concluiremos y el corazón de faraón se hizo fuerte es decir una vez que vio que todo se había resuelto él se hizo más fuerte en su perspectiva en su terquedad y en su actitud desafiante en la dureza de su corazón y el corazón de faraón se volvió fuerte y que hizo ese fuerte corazón pues dice que él no envió a los hijos de israel tal como el señor había dicho por mano de moisés esto es importante porque esta frase es nueva dice tal como el señor había dicho por mano de moisés esto confirma lo que les dije en el verso 30 la profecía de moisés cuando él llamó a faraón le dijo sabes que esto no es nuevo tú conoces los intereses de dios desde hace mucho tiempo y fuiste rebelde nada ha cambiado y esto se confirma en el verso 34 y en el verso 35 la terquedad de faraón te pregunto algo puede que seas un creyente pero puede que todavía seas terco dios puede revelarte cosas que luego tú rechazas eso es lo más insensato que puedes hacer te arrepentirás y si no eres un creyente deja de cometer el pecado de la rebeldía no tengo la menor duda de que si oíste la palabra de dios no mis palabras sino lo que leímos en las escrituras si oíste esas palabras te garantizo que dios mismo es quien habló a tu corazón y si nunca has aceptado al mesías en tu vida es algo que solo se hace una vez si tú nunca lo has hecho tienes que hacerlo ahora mismo porque si no lo haces y lo rechazas hoy tu corazón se hará más resistente en contra de la verdad espiritual y será más duro la próxima vez que alguien te hable del evangelio deja de ser rebelde deja de engañarte a ti mismo deja de estar bajo la influencia del enemigo arrepiéntete acepta el amor y el perdón de dios aférrate a su gracia por medio del evangelio porque de tal manera amó dios al mundo que envió a su hijo unigénito para que pagara la deuda de todos nuestros pecados al morir en el madero cuando su sangre se derramó para que podamos ser y aquí están las buenas noticias eternamente perdonados lo diré de nuevo para que podamos ser eternamente por siempre y siempre perdonados nada en él es incierto nada en él es inseguro pues es sólo por la suficiencia de la obra del mesías que podemos tener seguridad deja de rebelarte y acepta las buenas nuevas del mesías yeshua cierro con esto hasta la próxima semana shalom desde israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarás a israel punto org donde encontrarás otras conferencias de baruc en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua jamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel salto a israel y salto a israel chau